Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patrilla y arriba y arriba De Colombia, de Colombia ¡Colombia! 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 ¡Aprovechando el desorden para Alberto! ¡Pario Alberto Lleve! ¡Otra vez usted y Capi! ¡Pario para el segundo de Colombia que tiene dos! ¡Uno tiene Paraguay, el defensor del Chaco Tocayo! ¡Y Prope Juan José Penae! ¡La noche del gran capitán esta que estamos viviendo! ¡Una tiene Paraguay! ¡Tu